de las organizaciones políticas en Bolivia trabajan a contrarreloj en la búsqueda de alianzas y candidaturas rumbo a las elecciones proyectadas para el próximo año. En enero las primarias y las generales en octubre. El calendario prevé que este martes 13 de noviembre es el último día para la solicitud del registro de alianzas de parte de las organizaciones políticas ante el tribunal supremo electoral por lo que este fin de semana buscarán concretar las mismas pero no es el caso del movimiento al socialismo y el movimiento tercer sistema que aseguraron no las harán. Tenemos nuestras bases sindicales nuestras bases orgánicas en todo el territorio nacional en base a eso nosotros hemos empezado ya con el trabajo orgánico con el trabajo sindical con el trabajo social de esa forma informando socializando concientizando a nuestros compañeros de base para que no tengan ninguna duda en las siguientes elecciones generales y que todos puedan votar de manera unánime por este proceso por esta revolución por nuestro presidente por nuestro vicepresidente. Nosotros también eso ya habríamos definido inclusive hace mucho tiempo que no vamos a hacer ninguna alianza el movimiento tercer sistema va a ir solo y en ese sentido no tenemos mucha preocupación sobre las alianzas ni de la fecha si lo que estamos preocupados es más bien en elegir nuestro acompañante para registrar el 28 de noviembre. En las últimas horas el ex vicepresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas aseguró que sostienen conversaciones con líderes de los partidos políticos de Unión Cívica Solidaridad, Demócratas y Unidad Nacional y están realizando las consultas finales para tomar una decisión para juntos construir una propuesta opositora integrada por Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Johnny Fernández, plataformas, organizaciones sociales, fuerzas indígenas y religiosos. Recordemos que los demócratas y Unidad Nacional fueron juntos en las elecciones 2014, pero tras las amismas disolvieron el acuerdo. Nosotros militamos con profunda vocación cívica en que se construya una opción alternativa seria, una oposición de verdad que le proponga una alternativa al país y como lo hemos dicho varias veces, creemos en un proyecto de unidad sin personalismo, sin exclusiones, sin estas lógicas que lo que buscan es excluir a uno u otro porque no nos gusta cómo habla, cómo ríe. Lo que los encargados, los voceros de nuestro partido nos han comunicado es que se han tenido las conversaciones con todos los líderes políticos, con todas las fuerzas políticas y mañana que tenemos reunión del Comité Ejecutivo Nacional, se nos va a dar una información oficial y pasado mañana ya demócratas con toda la militancia en la ciudad de Santa Cruz, pues va a decidir cuáles van a ser las alianzas. La semana pasada también se conoció que el expresidente Carlos Mesa y el alcalde de La Paz, Luis Serravilla, sellaron una alianza. Se presentaron como la oferta más renovadora para el país, pero Carlos Mesa incursionó en política por primera vez en 2002 como candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que Luis Serravilla está en la política hace más de 15 años. En el caso del movimiento revolucionario de izquierda, la jornada pasada una fracción presentó candidatos a las primarias, pero este viernes la tendencia Paz-Extensuro desconoció esa acción. Nuestro partido en el proceso interno tiene procesos democráticos. Evidentemente todos pueden manifestar muchas cosas en las calles. La representación y las delegaciones son designadas en las instancias pertinentes como un comando nacional. Nuestro comando nacional no se va a llevar a cabo por falta de quórum y por tanto no se puede hablar de ninguna candidatura. Recordemos además que el miércoles 28 de noviembre es el último día para la inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales por cada una de las organizaciones políticas, agrupaciones a ciudadanas de alcance nacional y o alianzas y la lista será publicada el 8 de diciembre por parte del ente electoral. Hasta el momento los candidatos confirmados son del movimiento nacionalista revolucionario Teodomiro Rengel Huanca, del Frente Revolucionario de Izquierda Carlos Mesa, del Partido Demócrata Cristiano Jaime Paz y Norma Pierola, del Movimiento al Socialismo Evo Morales y Álvaro García Linera, de Unidad Cívica Solidaridad Víctor Hugo Cárdenas, del Movimiento Tercer Sistema el candidato es Félix Pazzi, Unidad Nacional a Movimiento Demócrata Social, el Frente para la Victoria y el Partido de Acción Nacional Boliviano aún no presentaron a sus candidatos.